¡Muy bien, chaval! ¡Es el Caramelo! ¡Y estamos en Rainbow Six Age! ¡Amigos! Capítulo número 22, si no recuerdo mal, ¿vale? Narco está también por aquí, pero está el teléfono, así que no... Ahora cuando venga, pues listo. Vale, vamos al lío. Partida número 22. Tengo que decir que hemos jugado una partida anteriormente a esta, pero como tenía que hablar con Ángela, la partida anterior la hemos perdido. Y he dicho, ¿para qué ponerla? La verdad. Así que, nada, hemos perdido una partida, me han quitado 19 puntos. No pasa nada, igualmente no pasa nada, no pasa nada. Yo no quiero que, lo he dicho, meter así partidas por meter en este caso. En la anterior la hemos perdido, además con un 2-4, partida bastante mierdosa, la verdad. Esta es la mano que la pueden romper desde aquí atrás, pero bueno. Esta sí que la voy a poner aquí. Se la deberían comer por cojones. Y esta... Un escudo también tenemos tú. Y esta voy a ponerla aquí, pero vamos, tampoco... Tampoco me he fello mucho, eh. Tengo que coger aquello, ya queda eso en la ventana, ¿verdad? Pues ya no lo veo. Me veo juego, tío. Me estoy jugando mucho. Vale. Vale. Ostias, me he atascado. Vale, todo listo, perfecto. De hecho, el narco está... Está... En frío de eso, ¿vale? Creo que tenemos un escudo en verde, en puente. Voy a romperme aquí. Tengo una persona de aquí abajo. Cuánta madre. ¿Lista? Oh, no, no. ¿Lista? ¿Okey? ¿One on bridge? Conmigo, conmigo, subiendo rojas. One red, 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 red. En frente de ti, en frente de ti, en frente de ti. En frente de Jagger, Jagger, en frente de ti. ¡Stop running, Jagger! ¡No me caso! ¡He's red, bro! ¿Ostén está? ¡He's on red! ¡You're stairs to your right! ¡Yes! Me cago, tío. Nah, pero es que este maricano no ayuda a nadie, bro. Al last on bridge, ¿okey? ¡Go, go! Last on bridge. ¡Vamos! Son malos jugadores. ¿Lo malos que son? Madre mía. Malos son, bro. ¿Tenemos algún punto? ¿He's picking you in your right? ¿Right? ¿Okey? ¿One is planting? ¿Por qué está acá la pistola? ¿No? No lo sé. Son malísimos, tío. Son realmente malos. Literalmente, digo, lo tiene en escaleras. ¿Va a ayudarme? Una mierda. Se ha ido por ahí tranquilito. A ver si no me escucha, no sé qué. Mientras la puta A's corriendo por mí, por ahí, mientras me disparan el de puente. En plan, tío, ¿tienes aún un puente? Que ese tío va a venir y os va a hacer la pinza y te va a matar. Tienes este aquí, te lo comes, lo matas y apuntas hacia el otro. No es tan complicado, pero bueno. Ay, no pasa nada, amigo, no pasa nada. Vale, vamos a ir por lo mismo, eh. Se hemos defendido bien, realmente. Vale, ya estás en toce, ¿no, narco? Estás al 100%. Perfecto. Ahora sí que sí. Son bastante pochos. O sea, lo he dicho. A medida que vamos subiendo, cada vez son más malos. Vaya barbaridad, tú. Tanto en nuestro equipo... Bueno, en nuestro equipo no suelen ser malos, tío. A ver, suelen serlo, sí. Pero es que los comparas con el nuestro y como joder, los pobres míos van en muletas. Vale, listo. Voy a coger esta vaina que luego se me olvida. Vale. ¿Can you reinforce? Jäger. No, el Jäger. El Jäger no me refuerza ni para atrás, tío. Please, guys, reinforce, come on. Jäger, stop running and I'm going to reinforce. Puta madre, me cago ya. O sea, que me estás cabreando. Es un normal de mierda, tío. No ha reforzado ni siquiera los principales. Que no, que no. Que no ha reforzado nada. Buedazo, hijo de... Uy, me estoy calentando ya, eh. Joe Jäger, reinforce, come on. Qué pedazo de hijos de la grandísima... Uy, qué asco de gente. De lo culo, eh. Que no ha reforzado nada, nada. O sea, tengo que poner todavía trampas y el escudo. La madre que me parió, tío. ¿Por qué tiene el Jäger el esto de fogaleado, tío? ¿Quién ha pegado el su normal? ¿Van a cerrar aquí atrás? Sí. Algo que no tenía que cerrar. El Jäger no ha cerrado nada. Y dudo que haya puesto los casados. No sé, los cacharros suyos es algo, ¿no? Vale, ya mirad un momentito a la cámara. ¿Dónde viene? Tiene un cero. Otro, please. Voy a ayudarlo. Nice. Hostias, vaya, vaya dos. ¿Viste? One more on bridge. Se va el su normal. Se va el hijo de la grandísima... Puta, ya que... Uno puente, ¿vale? Qué asco que... No falles, por favor, carmelo. Que tengo frost, vale. ¿Tienes tu controlado algo, narco? Afuera hay uno, sí. Vale. Otro está en puente, ¿vale? O la última info. La ventana verde. Vale. Uno puente y todo aguanta. No mueras, ¿vale? Como mueras tus es... Nuestro es inútil. One on bridge and one outside. Nada de la info. Uno en puente y otro... Uno en puente, melo. Lo tengo, pero no lo tengo hasta que pase hasta aquí, ¿vale? Madre mía, viene este y se lo carga. No se va a piquear nada, ¿eh? Puente, vale, puente. Aguantaré. No te metas, ¿vale? Lo tengo yo en ángulo. Pero solo si se va... Hacia aquí, si no, nada. Tiene que pulsionar, si no, no lo veo, ¿eh? Escóndete, escóndete. Tú escóndete. Escóndete, narco. Uf. Estaba viendo que se perdió esta ronda, te lo prometo, ¿eh? No, pero si me sigue disparando, me lo va a elevar. Ya, pero te va a matar a ti. Y luego me estoy para mirarme a mí y hemos perdido la ronda por inútiles, tío. No, no me he ganado eso nunca. Bueno. Basura de mierda. Tío, me estaba aprendiendo muy nervioso el cabrón. Y encima se ha ido, ¿eh? El puto subnormal. Tú, qué pedazo de retrasado. Voy a reportarlo. Bueno, sí, es una mierda el jugador. Griffin, jodaba por culo. Pedazo de normal. Pues nada, cuatro para cinco. Se ha puesto a dar vueltas por todo el punto. Hace seguido se ha pirado el subnormal. Pues muy bien, hombre, muy bien. Un Kayax. Pues otra Frosty, yo creo. Otra Frosty. Nada, voy a atacar otra partida que tengamos que querer, narco. Este volverá cuando vayamos ganando. Y ya, pues, puntitos gratis para el subnormal este. Eso lo ganamos, Melo. Venga, baja. Con doble trampa a la ventana de Locker, ¿ok? Voy, sí, sí. La trampa de Locker y otra en ventana doble, ¿vale? De amarilla. Voy a poner una. Si puede cerrar la trampilla, perfecto. Me ha visto poner una. Ahí la vuelve, entonces. Volvió, la rata esa. Get the hatches. He visto algo ahí encima. Creo que es una alarma de Guamé. Sí, vale. Yo soy guay, yo soy guay, yo soy guay. Sí, sí, vale, vale. Vale, está todo bien. Vale, además no ha destruido nada, perfecto. Uy, hay chalecos, ¿eh? Nunca los cojo, tío. ¿Han cerrado esto de aquí? No han cerrado nada, tío. Tampoco te acerré esto para la cobertura buena. No han cerrado nada. No han cerrado nada. ¿Dónde? ¿Algo de ahí? ¿Puedes hablar? ¿Qué ha dicho? ¡Driven, diven! ¡Driven, diven! ¡No, sí! ¡Driven! 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 ¿Dónde me lo? Me lo ha metido arriba Tío, no están cerradas las trampillas En el pin, ¿vale? Pone a ver todo Tiene que abandonar eso Aguanta tiempo, ¿eh? Tiempo de sobra Si quieres soltar Tengo la trampilla esta La puedo abrir, ¿vale? Para que vuelvas Escudo, ¿no? Un blitz, bro Como siempre Tengo que subir Pero no puedo subir, tío Cuánta media, cuánta media, cuánta media Nice Hay que abrir el cielo Quiero un guard, un guard, un guard, un guard ¿Has saltado? Main, main, minsters, minsters, minsters Main No son main Son un dumpster Harry Potter A ver si me da aquí Bien, chaval, bien Bien hecho, chaval, bien hecho Es que había que comerse A cuanto antes A uno de ellos Bien, chaval Porque si dejamos Que el bicho actuara Mata a cualquiera de otros Bien, vamos Bien, vamos Este tío Este tío no sé cómo tiene Esto del fueguito, la verdad Para que vosotros veáis Madre mía Honorable Un tío que no hace nada Y se va Vale Pillo yo una osa Con Quedamiento, perdón Con las pens Va Qué rollo me ha dado este tío Te lo prometo El puto Jagger Porque además Lo veía Dar vueltas por el punto Luego se pira Digo, mira Digo Hostias Le engancho por el pescuezo Tú Y lo pongo colgado De la ventana Aquí De la ventana de canal Os lo doy Os lo doy Si no me lo devolvéis Perfecto Una cabela Una zami Una zander Esa está mal, ¿no? Una zander Esa está mal Ya bueno Ya como estaba muerto Vale No tiene para abrir Entonces, ¿no? ¿Tienes tu playmob, Narco? Sí Perfecto La pones allí Sal si quieres Con aquella zona Llegas antes Perfecto Cuidado con los spawn killings Lo he hecho Y te metí una cosa Cuando he sacado las copetas Porque pensaba Que el team Me iba a estar puseando Pero jodos lejos Y he dicho Pues nada Chach Chachanka Roto Cuidado con el piquetito Vale Perfecto Me gusta mucho Osa, gente Es muy Funcional, la verdad Muy multifuncional ¿Vas a picar tú? No No me dejan más Voy a abrir todas las ventanas Para que ellos no estén Confiados Vale Vale Cuando vengas para acá te abro Abro la mierda Abro, abro, abro Ah, bueno ¿Vas a abrirte ahí? Perfecto ¿Es un bandit? No No, no, no We can't No, no, no No, no, no Son la idea No podemos Tiene la vista de la norma De hacer eso ¿Vean? ¿Pone stairs? ¿Dónde vienen los stairs? No, 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 no Sigue en escalera Sigue en escalera Vale, G4 está abajo Uno más, eh Uno más debajo Ah, no, no Puede ser desde la izquierda Vale, uno One big hand there Joder, no me he cerrado Ni para Somos que estuviera ahí Bien eso, amigos Bien, bien, bien Babu, babu, babu No hay tiempo que perder Venga Hasta aquí ¿Qué bien se nos hace mapa? ¿Verdad, narco? ¿Eh? Este mapa se nos da muy bien, tío A mí me gusta mucho este mapa Sí, sí, sí Y se nos da bastante bien Claro, que me he comido un C4 Pero era de alguien que ha tirado el cebole desde dentro Pero primero les digo Hostia, se lo está bajo No, no, no No tiene por qué Y... Hostia Vale, perfecto Vale, eh Dos min Que acabo Esta Vale, sí Vamos a dejarle... Tú tienes el... No Voy a hacer una cosita, ¿vale? Gente, no nos da nada Una cosita Vale, voy a quedar un momentito Vale Sorry, es que me ha pedido una cosita Y tengo que ponerla así o así Venga, más así Tienemos así Vale Vale No sé, te vale, gente Sorry Lo he dicho Tienes que hacer esto primero Taca, te voy a poner también esto preparado Para cuando me... Esto Que tengo que dar una cosita Que es urgente Vale Perfecto Al turno, amigos Al turno, le he dicho, ¿vale? Perdón, gente Perdón Aquí mostramos Todos En vivo Opa Fernade Está en el otro lado En el mismo sitio, vale Ah, que sí caí el amigo Vale Vale, estoy esperando esta vaina Vale En el mismo sitio, ¿verdad? Sí Sí Obviamente Gente, el Cermes me ha metido prisas, tío Mismamente Vale, vale Vale, creo que lo he tenido aquí arriba, ¿eh? Vale, tres, dos, uno No, no quita, no quita Tampoco Es que no son los ponentes Nada, no puedo Digo, tendrá la esquina No son de los cines, ¿verdad? Ah, es que no son de los ponentes Vale, un segundito, ¿vale, gente? Me queda aquí un momentito Tengo que darme un momento a FK, ¿eh? Vale, un segundo Se va a quedar para el profesor barato Afuera de la ventana Digo, eh, eh, encima de verte Me sigue de verte Vale, sorry Ahí estamos Vale Ya estoy Saúna de vida el Mosi Vale, vamos para allá Cuidado que me tanto este Joder, tío Me hace prefer el medazo de almendro, tío Vale, gente, ya está Ya estoy concentrado, ¿vale? Tiene que hacer esto Ah, qué pena Me mata de cadera, tío Me mata de puta cadera Perfecto Listo Vale, sí Lo siento, ¿eh, gente? Estaba aquí desconcertado Tiene que hacer esto por cojones Vale, he move Y la IQ que está haciendo Ah, el mismo Vale, están los de ahí en el mismo sitio Lo he dicho No estaba concentrado, ¿vale? Te voy a hacer una cosita Antes de hacer nada Vale, yo voy a quitar esto un momento Toca, 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 toca Y ahora ya sí Estamos Tiene que hacerlo rápido Abre esa IQ No, ni puto caso la IQ Lo podría haber hecho, ¿eh, tío? No, este día ha fallado todo Suerte Sí, ahora Ahora va a hacer Va a hacer hecha ahora Sí Venga, mi padre Lo he dicho La IQ de tremendo En vez de coger y cargarse Al de la brecha Que es el único que puede matarlo, ¿eh? O sea, el de la brecha Era el único que podía matar a la IQ Y coge y le da Toda la espalda Claro que sí Máquinas, tío He matado Justino, ¿no? Ese, efectivamente Venga, va Filiquitamos esto Van a estar abajo Me meto para mi guía Como de costumbre Esto no, coño Vamos al lío, vamos al lío Vale, voy a quitar ya esto de aquí Ah, ya sé quién es entonces Vale, nada, gente Es que, bueno Por siguiendo un poquito Del lore de la historia De Ángela del Trabajo Nada, que me ha dicho La encargada de allí Le ha dicho la encargada De allí a Ángela Que conoce a mi hermana Y también que conoce a su hermano Claro Es Rubén Ah, no, ahora sé quién es Ah, entiendo, entiendo Emelo, ¿no tenés otro número De celular por ahí? Que no uses No, la verdad Que va, que va Que va, si Si lo Mira, lo tengo Para que tú lo sepas En esta cuenta Creo que este es el de El de mi madre Creo, ¿eh? Creo No, no, no Pero no se lo doy para cuenta Se lo doy para usar en Whatsapp Ah, ¿para Whatsapp? No, solo uso No, no, solo tengo este Vale Lo he dicho, gente Si es que Eso O sea Si con la mierda esta De que hay que tener Un número de teléfono Para cada cuenta Es como Tío ¿Cómo coño hago yo? Para vincular las cuentas ahora El de hecho No está reforzando Futbolito Futbolito Ah, vale Arriba Vale ¿Han de verte arriba? ¿Por cojones? ¿Verdad? ¿Qué coño? Vale Lojita aquí abajo Vamos arriba Limpiamos arriba Si tú le ramos Vamos a limpiar arriba Me dice Vale Me rapele contigo Y entro Acá en radio Está limpio Mírame a la derecha Verde El amarillo Está limpio encima En este momento Mírame aquí arriba Entrando Vale Futbolito limpio Limpio Vale Se ha muerto La Ivana Qué lento estado De hacer Estabilar Hostia Una arriba Me cago Una arriba Vale En escaleras Ahora No, se calle Sigue en escaleras Vale Mucho hito Ay, no tengo escopeta Claro No soy No soy Ah, no Pero eso es un imbécil Sigue piqueando Bro No, y sigue No, y sigue Sigue, sigue Lo peo No, bueno Encima con recochino Mi amigo Venga Vamos a ponernos ya Las pilas Contra estos animales Tú No podemos perder Ante esta pedazo De scoria humana El equipo Nosotros murió En dos segundos Bro Nada Iban a corriendo Como si fuera Su puta casa Viene un pulse Desde abajo Pum Ha muerto Luego los otros En lugar de descubrir Como está haciendo Yo cubriendo escaleras Y tal Nada Se ponen ahí A abrir No sé qué Como si fuera Su puta casa Lo he dicho La gente es Anormalmente mala Vale Van hasta arriba Igualmente Me pillo Un zacher Ya lo han vetado Vale Entramos por el otro edificio Más sencillo Y punto No sé Yo te iba a decir Que fueras conmigo Por debajo Yo quito las baterías No Claro De igual Por eso Vamos si quieres Desde puente ¿Sabes? No No nos va a dar No nos va a dar Porque están jugando Una estrategia De Amaru Huevón Que digo De Azami Que no te dejan Que no te dejan Que tienen Solo Solamente tienen Ángulos ellos Hacia uno No tienen ángulos ellos Hacia ellos ¿Entendés? Sí, pero con montaña me vale Verga Ah, están abajo Igualmente Dale Están abajo Yo me voy para verde Entonces Vale Hacemoslo de siempre Vamos desde arriba Y etc Sí No sé si Prefiero que te cojas Un arma Bro Sí, sí, sí Una cosa para aquí Vale Están aquí La pava esta Venga No sé ¿Desde dónde aparez? Aparezca Aparezca aquí Venga Veo contigo No está acompañando Nada el equipo Hice menos al empatar Que lo pego Tres Son malos Son malos Me rompe tú Esta mierda Tengo dosera Que es lo malo Vale Vamos a subir Cuidado Tengo penes En vez de hacer Clémor Buena pano Tengo un tío Amarillas Vete arriba si quieres Escucho uno cerca, eh Buenísimo Tiene que estar el tío que he pegado, eh ¿Venga, droneo? Venga, dronea No, pegaron hay nadie ¿No? Voy a espantar No Deja dronear el narco detrás tuyo Deja dronear atrás Me pasó de siempre, tío Ok, I'm punching, discover Pero esto, cuando acabemos esta partida voy a tener un tricot easy A lesión, ¿vale? A Arcel Y me la pega, qué mal, sí, he fallado todo Qué mal, sí, he fallado todo Luego del 360, tío Toma, listo, que eres un listo Que eres un listo Venga, va, hemos ganado el ataque Muy bien, nos queda defensa Vamos Let's go Let's go Let's go El listo dijo easy Con lo que no No, le dijo easy Pero se puso a disparar a los cadavres A hacer ahí el su normal Vale Servidores Me voy a coger un guarden, ¿eh? No va a haber para abrir rotaciones Pero siempre atacan con bleach Y de hecho me voy a quedar en el puente Que siempre atacan Perfecto No tienes nada para romper, ¿verdad? No Vale Nada No, 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 no Está bien Atacan con bleach Así que todo esto Que abran aquí mis panitas Y por favor Que el normal este Se ponga a hacer algo Ah, claro Se vuelve a poner una cabera Para irse de ahí Y no reforzar Vamos a ver dónde está, ¿vale? Ah, vuelve a ver el chaleco Yo, cabera Reinforced Come on Cuatro Bueno, ¿cuántas rondas? No Ocho putas rondas Sin hacer nada El pedazo del normal este, tú Yo, reinforce Again Le he reportado otra vez, eh, la verdad A este notas, tío Enforce Este está a los cojones, la verdad Hay que tengamos que reforzar así por lo mismo Nada, ahí Viene aquí, hace lo normal y listo Que va detrás De verdad no sé por qué haber hecho esto Mi cabezo de normal ¿Puedes cubrir la bomba, Rook? Bombi Cubre bombi Cubre otra bomba Cubre la otra bomba, por favor Hacerme caso Parece un puto bot Esto que ha programado R6, tío El ruso en verde Está subiendo por verde En verde Rushing, rushing Careful They're rushing Careful Y esa normal Ahí quedo Hey, Rook ¿Estás como Brain Dead o algo, bro? Y se vuelve a armar esta hora No parece haber nada, he vuelve a mi sitio No, me tengo que dar yo Tengo aquí para el normal este, tío Venga, va Me quedo aquí Me abre aquí Unos 90, ¿vale? Verde, verde, verde Tengo uno conmigo, dos conmigo, ¿vale? Está ahí picando Si vas al arco lo matas Ha muerto Rojas, rojas, rojas Red, 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 red No puedo hacer mucha idea Hasta arriba Se muere Behind you, bandit Bueno, el bandit está bien Pero vamos ¿Has defused? ¿Can you move, guys? Nada, te digo Tenemos unos pedazos de normales En el equipo que te cagas, ¿eh? Qué pedazo de barbaridad No hablan No se mueven No reaccionan Yo creo que es un puto bot El melandero Ah, que hemos ganado Vaya equipo, te digo No, no Melandro Melandro Vale, te da Qué barbaridad Y lo peor que mata Sin hacer nada Se queda puto estático Con una torreta humana Y ya, ¿sabes? Venga A ver si vamos para el siguiente Voy a teserlo a este Que sí, hay que jugar bien El bandit Qué barbaridad Te digo Cada vez que vamos avanzando Son peores Sí, qué barbaridad No, tiene 23 de leyes Que eres rochán verde Y nunca se movió No, no Igual que yo Digo Oye, puedes cubrir detrás tuya Oye, puedes cubrir verde Oye, tal O sea, ¿qué? Nada, ni se movía ¿Hacía así un poquito? Dice, no Mejor no, ¿sabes? Venga, va Esmeralda 3 Vamos a leer, amigos Vamos a leer Esmeraldita 3 Gracias al crecimiento Cada X tiempo O sea, me la dan Y luego se quita solo Me imagino, ¿no? Porque luego Si dejo de jugar Me la quitan Tenemos multiplicadores Ya tarde Me han dado Ah, esto no lo había antes Nivel 96 Del pase Qué grande Vamos a ver cómo tengo Todo esto A ver el tema del KD Tengo KD 1,5 Y 59% de win rate Que eso sería 1 con Con pico Me parece, ¿no? 1 con Ah, que lo puedo Pero desde aquí Ahí, pues ya no Vaya Vale Estamos en ataque A ver qué mapa nos toca Espero que soy un mapa guapo Gente, he mirado antes Las partidas que habíamos ganado Y tal Y habíamos ganado 11 partidas seguidas Y justo hemos perdido La partida de Bueno, la partida que no he grabado Yo prefiero quitar Villa Una esmeralda, bro Por favor, no Venga, va Pero adquiere jugar esmeralda, bro En verdad hemos jugado ya dos veces Que tengo Villa Que tengo Villa Que tengo Villa Ellos van a venir a la esmeralda Vale Efectivamente Eh, bien, bien, bien Oregon, Oregon Let's go Let's go Ataque Me gusta Me gusta Me gusta la fruta, amigo Vale Hoy llevamos Bueno, estábamos en esmeralda 5 Estamos ya en esmeralda 3 Y nos queda Pues, pues Pues en el menos Va a ser 3, 6 9 partidas 9 partidas Estamos ya Bueno, igual 10, vale Por tema de Por si acaso Fluctuación de puntos Vale Están arriba Van a estar arriba Papillas, Maverick Yo, algo Y Polático, ¿no? Ajá Vale, aquí una mira Una mira yo creo mejor, ¿no? Sí, para la zona abajo Y arriba también Porrao Vale, si ellos quitan A ellos deberían quitar un Kaiz Deberían Pero a saberlo Lo van a quitar O quitan un trampero A ver si quitan un trampero También está bien Vale, está bien Fenrir De hecho, muy bien O sea, Fenrir atacar aquí O sea, atacar con Fenrir aquí Es una verdad Nos lleven hostias Por todos lados Vale, van a ir arriba O deberían ir arriba Que me viene mejor Voy a coger una Twitch, ¿eh? Sí, voy a coger una Twitch Mira por 3 En este mapa está muy bien Puedo pegar buenos zurriagazos La verdad Y lo he dicho, gente Bueno, claro En este capítulo Da igual Este estoy grabando El día 21 No sé cuándo lo publicaré Seguramente el día 23 Y en principio Yo creo que si hacemos Este capítulo Y si ganamos todo También te digo Siga Ganamos este capítulo O sea, todo este capítulo entero Y el siguiente Yo creo que ya llegamos Ahí, ¿vale? Creo Debería Vale, voy a quedar yo Esto en torre Vale, y nos están cerrando Arriba ¿Dónde te han matado, narco? Arriba Sí, están arriba Ok Ok The second floor Perfecto Vale, ha salido conmigo Maverick Perfecto Up steps Inserción en 5 segundos Inserción No han cerrado aquí, tú Bueno Lo haces igualmente Vale Vale Se quedó en torre Está en torre Una pros Ok A ver si la puedo ver por aquí Vale, no puedo verla De momento Droneo y veo cositas, ¿vale? Vale, aguanta Han reforzado La planta baja Nada Arriba no puedo saberlo Espérate, que tiene un drone hacia arriba Droneo arriba, droneo arriba Sí Vale Arriba no hay nadie, ¿ok? ¿Nadie? Se ha pirado entonces Vale Vale, voy a seguir mirando por si acaso Marcos, droneo No, parece ser que no está No, no parece que esté Vale Vale, voy, voy Camino Se me ha acabado Vale Abre abajo primero ¿Tienes uno abajo? Segundito No, dame segundito He puesto yo He puesto yo Un drone abajo, ¿eh? Sí, bien, entende He puesto yo Un drone abajo Vale Vale Espérate la cámara Porfa, abajo Voy Vale Vale ¿Está listo? Sí Vale, listo para mí No hay nada, ¿eh? Me ha roto algo, tío Vale Vale, he muerto casi Me he hecho hacia arriba para que si me disparasen, no me disparasen la cara de primera Todos estamos tontos aquí Vale Vale, tenemos una persona en máster Roto Vale Máster Máster No me haces muerto, realmente Sabe que era una puta nulograma, tío Está máster, máster, máster En mi caso Es un legion Me mató El último máster Buen ace, papi Buen ace, papi Eh, pero O sea, ha muerto cuando ya no estaba disparando, tú Sí Te dije que estaba máster Vale Es que yo a eso no le llamo máster, tío ¿Qué parece eso? Para mí eso es dormitorios Como tal Máster O niños, ¿vale? A máster le llamo a A donde Justamente donde tiene que entrar el ace Y simplemente para la izquierda y tal Donde está la cama Para mí eso es máster Sabe Vamos, deténete No No, para mí también Nada más que yo lo llegue mal Vale, vale O sea Está confundiendo Vale, entonces Vale, vale, vale No, sí, tienes razón Vale, vale Se llama kids, así Sí, niños Vale, deténete Bueno, un recotazo Ey, respecto Que he visto a la alibi Pero pensaba que era un Un holograma, tío He dicho, vale Y además como estaba quieta Digo, no pasa nada Pero claro Sí, luego me dirán No, caramelo Es que tenía una skin Ya, sí Estoy en ese momento Que estoy infiltrándome Por todos lados Para fijarme yo En que Tiene skin O tiene mira No sé qué Claro, estoy yo ahí Para fijarme Sabiendo que tenía uno aquí Que era el maestro Torrateado Marica Onde no hubieran puesto Mirad ese dron Ese frost Nos jode en torre, bro Ah, que os mató Alguien desde atrás No, no, no Y al principio de la ronda Vale, vale Cuando nos cuida A la frost subiéndose A la T3 Sí, sí, eso sí Sí, eso sí Si me quitaré el dron De aquí Si no, no, no Se ha vuelto a caer Este, te notas, tío Uno menos Eh, no sé si están abajo Creo que sí Pero no lo sé No, está arriba O sea, eso, perdón Arriba Vale Bueno, no he visto a nadie decir Ni wallplane nada Por el esto, eh Es que no hablan nada Todo lo malo es que me parió Entra, entra, entra Entra, entra Un camino Te leíta, joder Un camino en torno ¿Eso? ¡Uno abajo, eh! Alguien ha cao Sí, sí, sí ¿Qué me está pasando, tío? Mira mi dron Se ha ido, se ha ido afrojado abajo Tío, ¿qué le ha pasando? Nah, se ha ido afrojado, se ha ido afrojado Estoy, estoy Se ha ido afrojado abajo No sé cómo no le he dado, eh Lo prometo Vamos a llevar el clip Vale, estoy Voy a dejar un poco mal, eh Prisma, vale No es agente, ¿no? Vale, ¿puedes abrir ahí? Hostia, que me he empanado, tío Es que no me voy a poner la de traqueo de Sofía, tío No me dice nada, eh Lo tiene que decir por cojones Voy a esperar, eh Tiene que decir por cojones Lo he hecho, mente No sé cómo lo le he dado antes a esta Igual que me ha pasado con el lesión ¡Olé! Se prifa el loco ¿Froso un mitten? No sé si es que voy mal de ping No lo sé, tío Tiene que estar una de vida la frost, eh Vale, ¿qué tienes? ¿Qué puedes hacer para ti? Tío, voy y la que hago algo, eh Ah, frost, add a new mitten ¿Cuántos estamos? Vale, uno mitten Tienes a new mitten, eh A un main Usa el principal Trampa de frost Oh, perdón Puta madre, bro Vale, a ver si la normalidad del equipo Deja de salirse toda rata, ¿verdad? No esperaba que estuviera ahí abajo nadie, la verdad Me ha pegado desde la trampilla abajo Vale, si ganamos esta, lo tenemos muy bien, eh Van a ganar yo aquí Vamos a ir hacia abajo Voy a ir con una twitch Aunque no tiene mira Venga, me sirve Así puedo romper tanto si hay Thor Como si hay... Bueno, Ferry no en este caso Pero bueno Lo he hecho, gente Estoy notando en esta partida Algo raro con el ping La verdad O sea, el tema de que disparo Lo tengo que antes no le doy Luego Es igual que el lesion Con el lesion antes no Se ha muerto solo Porque cuando yo le he dado No ha impactado Pero no lo sé Igual que con la frost aquí Pero bueno Vale, narquito Venga Lo he dicho Nos llevamos este ataqueño Nos llevamos este ataque Y lo tenemos fácil Luego para defender es más O sea, para defender es más sencillo Si este tío Deja de caerse Vale Vale, voy a ir yo Para la zona de búnker La bandería Vale, el laundry Smoke Vale Hay un señor ahí Un poco loco Loco Si, de cuenta En esta ronda No he utilizado prácticamente Nada de... Vale Van a hacerse fuertes En búnker Vale Vale Van a hacerse fuertes En búnker Lo bueno que puedo Explicar casi todo Aunque le puedo meter Con un flores Ah, tarde ya Ah, no Si podía No, lo tienen ya ellos Uh, lo tienes Yo tengo mira Yo tengo flores Perfecto, perfecto Perfecto Entro yo primero con esto Si quieres Espero que no Espero que no hagan aquí Spongele Vale Matemos al frente Vale Vale Destruye lo que venís siendo Los jaggers, ¿vale? No me preocupes ¿Qué coño han hecho aquí con esto, tío? Vale Que tenéis escudo en la izquierda Vale No sé qué coño han hecho con el escudo La verdad Estaba ahí bastante mal puesto Vale Aguantamos eso Eh, mira Vale Vale Vídeos de otro lado, ¿vale? Aguantáis de vosotros Grande ¿Sí que dirán? ¿Smoke? No Venga ya, tío Lo he dicho Estoy notando Rando los buenos Me han hecho bien cerrado Me he motivado así No lo molesto Lo he dicho Estoy notando raro el juego O sea, no O sea, me miro el ping Y tengo el ping bueno O sea, el ping normal Pero raro Vale Tiene más o menos No es No es No es No, no Vine Bien Aguantáis de V Gew�� Aller Vale 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 Bien Lo he dicho Me está pasando algo en el juego raro, tío ¿Estás como laggeando o qué? Sí, o sea, es como si tuvieras pink Pero no tengo pink No sé, la verdad Igual es paranoia mía, que ya me paro desde el principio A lo mejor puedes mirar a ver Si estás bajando algo en el computador En el background No, la verdad Voy a cerrar igualmente todo, por si acaso He cerrado todo Hasta esto voy a cerrar Ay, perdón, voy a coger un momentillo aquí Una mirada larga Venga, un rook, me sirve, sí Vale He cerrado esto He cerrado todo del principio Ay, tengo revólver, bueno, revólver también Para abrir un poquito Vale, que habrán hechos Refuerzo yo allí en ártico Refuerzo acá Vale, listo Ah, ya refuerzo aquí en mi paña, vale A ver si podéis dar rotación allí, ¿vale, narco? Entre bombas Vale La otra, ¿vale? Abre yo por aquí Entre ático y B Vale Vamos a ir para allá Sí, hace falta en el pin 1, ¿vale? Bien, coming, coming Aquí cárcel La otra, la otra De punto Nice Vale, rompí otro cristal Perfecto Ser cárcel es duro, ¿eh? Te pegas más tiempo reforzando y tal que otra cosa A ver si es que no pillo la de Ruf, ¿eh? Ah, es verdad que soy mío Disparar para hacer recoece Hace tiempo que no lo pide Bueno, Windows, Warner Tío, por la ventana Normal No se lo ocurre, ahora sí, ¿no? Estaba bajito Me estaba esperando Estaba más abajo de la ventana Ese no debería poder echarse Va a venir con dron ahora Tío, el guardia me está muy nervioso Me van a caer el baile Es un baile, ya no puedo hacer nada aquí ¿Puedo hacer así? Vale Amigo, guarden, ¿te quedas, no? Pues venga, quédate ¡Pero no te vayas ahora! Vale, vale Si tiras la granada Te metes para la derecha Dale, guarden Es lo más... Puse que esto Sigue allí, ¿verdad? Sí Ah, que son tres Que empatados Sí, la verdad que sí Me va peleando La verdad, ¿dónde? Ventana Ventana de niños ¿Veis? ¿Soy ventana de niños? Muerto, muerto, sí No soy esta, no soy esta Último... ¿Las en window? No sé, a ver si me dice doble la pinga Pero no lo sé Sí, doble, doble La doble Qué raro son, güey Sí, ventana doble Último Voy al corte Y entra ahora Viene aquí narco Tranquilamente Otro lado Venga, listo A ti sigo Literalmente Yo media hora Y digo A ver si salta A ver si salta Pues nada, no salta Hasta me Me tiré del edificio Hacia el otro edificio Por afuera Solamente para que Entrara rápido En un trago Qué va, qué va Está ahí Todo despacito Vale, voy a coger Tienes algo con escudo Me meto yo un smoke Y me meto en un bunker Eh, sí ¿Qué quieres? Con que sea escudo Una, lo que sea Vale, me sirve Me sirve ¿Tenemos cuatro para granadas? No, pero bueno No pasa nada Le hay que disparar Ojalá se pudieran disparar A las granadas, tío Te lo prometo, eh Estaría increíble Si pudieran disparar A las granadas Y que le pegas un disparo Así cuando esté viniendo Y ¡pum! Despedida Y se la vuelvas a ello No, stop, 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 stop Open that, open that Ahora, bro, yo, eh No te preocupes No, ya no está riendo No, ya no está riendo No, no Thank you, man Nice, amigo, nice Nice, nice, nice Vale Que bien, a ver esta escopeta Que maravilla, ¿verdad? Que maravilla, OG Voy a poner las dos Eh... Vale, aquí no debería irlo Vale Voy a poner las dos Las dos alarmas En freezer, ¿vale? Voy para allá ¡Yahú! ¡Hala, bro! Porque hace esto el bandi He retrasado, tío Entonces, dentro de esta gente Me parece de locos, eh No he cansado el bandi Y, pues Nice Bien, bien, bien Digo, este tío antes Ah, no, que no es este No es este Este puede ayudar, amigo ¿Dead? ¿Is there? Dice ha muerto, ¿vale? Creo que era Vale Vale Uno en bunker No sé dónde están las gentes Qué buena Que buena Se lo hice, mi amigo Al final Para que el juego Agresivo Nice Joder, este tío ha jugado De escándalo ahora, ¿no? ¿Las un freezer? ¿O son freezer? Nice Vamos a play, guys Coño, y hablen ahora Buenas horas, ¿sabes? No me quedo parido Bien, vamos Bien, bien, bien Olé, qué pena No estará en la principal Por el tema de las skins Qué suerte No estará en la principal Por el tema de la gente Que es medio monja Bueno, por la cara No a los otros Alguien que sea peruano Que sepa eso Balfarstok No, no sé qué es eso, ¿verdad? Mídsela a este Y a este Creo que es No sé qué es ¿Va, vau, vau, vau? Qué pena haber perdido La primera partida Justo en la que He estado grabando Pero como la he perdido He dicho, va, ¿para qué? Usted, 17 puntos nada más Madre mía Venga, no pasa nada más Basuras con eso no toco Ya te digo, venga Al siguiente Me das una fapac No Vamos a piquear el glass Todos Sí, tío Bueno, la verdad que sí Un poco Un poco mejor Te digo El moz y nuestros Se la han jugado En esta última ronda Pero muchísimo, ¿eh? O sea, se quedaba piqueando Tranquilamente ahí en... No, no sé cómo no lo matan Porque no se movía Ni siquiera Se quedaba parado Como una estatua Sí, sí, sí No sé, tío Realiza Realiza Venga, va Vamos a hacer esta última partida Para este capítulo Y lo mismo ya, gente Para el siguiente Hay un único capítulo ¿Vale? O sea, me refiero Este va a ser el penúltimo Y el último capítulo Ya va a ser llegando Ah, pero si tienes Si tienes un problema de ping Se te sube y se te baja Es que Se te subió a 300 Y se acaba de bajar Pues no sé por qué O sea, no estaba ni saliendo El juego Como para que me hiciera eso, ¿sabes? Vale, consulado fuera No sé Yo noto En esa partida Es muy raro Todo Ahí se van a meter al estadio 3, 2, 1 Sí, bien Otra vez canal Joder, la vez está guay Pero todo el rato Hay un mismo mapa, tío A mí me gusta canal Ya, pero para todo Es que no he jugado ya Hoy tres veces ¿Sabes? Quiero jugar No sé Quisiera jugar Consulado, bro Digo, digo Banco Banco está bonito Está guapo Banco de los mapas Que me gusta atacarlo Y defenderlo, tío Y tanto jugar Border también Hace rato no juego Border, bro Frontera también está guapa Vale ¿Qué vetamos aquí? ¿Vamos a meterlo con mí? Vamos a meter a Thatcher No hay que Thatcher No hay que Thatcher Una A's por la cara Y mira no más ¿Qué es esto es, tío? O sea, por un voto ¿Vamos vetado yo a Thatcher Y otra a otro? Kite Kite Van Kite Tío Voy a ponerle por esta gente Vale, gracias Gracias Es que esto, tío Me iba a petar un huevo, la verdad Claro, o sea Si hemos vetado O sea, si nos han vetado un Ace Coño Vetas un puto que es, ¿sabes? Aunque sí Podemos jugar con un Thatcher Pero ¿Quién va a jugar a un Thatcher? Si es Bandy Se puede hacer con todo Ok, amigos Que ok Venga, va A ver si esta última partida Del día O sea, con victoria Bueno, esta partida del día O de capítulo, mejor dicho Vamos a jugar con esto Y me voy a pillar otra skin No, me gusta así Este colorcito Venga I like it Alguien tiene que coger un Breacher Si no, me lo pillo yo No me importa Vale, si no me pillo yo El Breacher Pillo yo un Breacher Ah, me lo jode Me acabo de quitar Me quitar en mí, ¿no? Uy, esa Cali Pepinera No me convence mucho, ¿eh? Esa Cali Pepinera Pau Uy, un Fuce Un Fuce Tremebundo Ok Vale, estarán de primeras Arriba de todo, ¿vale, gente? Lo he dicho Este posiblemente sea El penúltimo capítulo Y luego ya el siguiente Ya será el último ¿Vale? Más que nada Para no estar Yo apurado y agobiado Con tener que jugar Si o si Todo este tiempo Para llegar Justo a que nos acabe La season Y no haber llegado ¿Vale? Vale, están arriba Queda aquí ¿No salió bien? Sí Estupendo Estupendo Estamos teniendo Muy buena suerte Y a la vez Muy mala suerte Estamos teniendo Buena suerte Porque estamos ganando Todo Pero muy mala suerte Porque en el equipo Suelen tocar De todo Y de todo malo Es que lo veo Vámonos Voy a beber un poquito de agua Ay, no tengo agua Ay, por Dios Está igual vacito Con un traquito Vale Una ala Vale Lo rompo desde aquí abajo Eres Ah, capitán Vale Me subo a ripota Güey Y la rompo desde aquí Vamos a abrir todo esto Para que no se sientan cintos La arma decapitada Es de mis armas favoritas La para No, no es la para No me acuerdo Qué grande Bote Bote al torito Listo Ah, Orix Vale, perfecto Han puesto cliente Vale, me gusta Opa Este tiene mucho, tío Me gusta, Che ¿Está chido? Vamos ¿Está chido? ¿Está chido? ¿Está chido? ¿Está chido? Ok, vamos 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 Open Oh, my God Qué malos son Coyo Bueno, podemos entrar ya, tío Bueno, ¿dónde estás? Ah, por culo Encima, justo me voy de ahí Y se me han enseñado Gracias He destruido Sí, he destruido Todo Vale, tenemos uno en 90 Vale, ¿quién era ese? Vale, tienes uno en 90, eh Vete a C90 Te quites a la leve ¿Puedes picar arriba? Bueno, vete para verde Vete por verde, narco Te hago yo ruido aquí, Barbara Que tiene otra valla Puerta, puerta Buenísimo Vale Ahí tú veis, narco Dale, vida Te te quedo llevando Entra a punto Uy Ah, mira, estaba aquí Pues nos hubiera matado seguramente Me quitó el ice El puto este, bro Sí, sí Tómale Que ratón, eh Ahora lo matamos No pasa nada Me quedo con su nombre Nada, no más Al menos ganamos Tío, lo del Ceremia es muy de locos, eh ¿Qué coño? Tío, le voy No, que se esperan dos horas Para no sé qué, tío Vale, voy a cogerme Esto Y la otra vez Yo diría que no Parece que pasó tantísimo tiempo Sí, sí, sí Sí, sí Pero la primera vez La segunda sé que sí Pero la primera no lo sé Es que tardó muchísimo En poner la carga No lo sé La verdad Yo creo que se hizo Banditiria que sí mismo No tardó tanto En el tema del disaster Y en vivirlo y tal Pero esto, narco La siguiente temporada Me molaría jugar Desde el principio prácticamente O sea, arranquita Así que si Le damos dos semanitas Vale, para que no toquen Tantos anormales, ¿no? Perfecto Sí, sí, sí Nos damos una semanita Dos El primer día Yo no me tiro a esa nunca No, es normal Al menos estando de uno O de dúo, ¿sabes? No, sí Nos vamos a pasar un mal momento El primer día Sí, no, no No merezco nada Vale, voy a pillar Una Como en directo Jugamos Jugamos Igual a Digo, no igual a Perfecto Me parece bien Sí, sí De hecho, el día 28 Es cuando empieza Voy a hacer directo La vuelta La vuelta es no dejar calentar Porque yo cuando dejo de calentar No me vuelvo malo Pero Me tengo que adaptar ¿Entendés? Sí, claro Está frío Tenemos un Oriz arriba ¿Eh? Vale Oriz un ping, careful Y spawn picking Es un window Déjame abrir a mí con la mierda de este si querés Voy a correr rápido Tengo otro Aguántale Eh Viene para acá, ¿vale? Lo deloneo Qué buena, grande Aquí está Grandioso Mi pana Grandioso Y por eso Escuché a 8 Creo que he escuchado a otro Melo O por escalera Juega tú primero Que tienes good Vale, dame un segundito Sigue una vez conmigo Se pira, ¿vale? Lo tengo aquí abajo Quiero pegar Ay No me lo voy a creer Se ha quedado una vida Me mata No me lo voy a creer No importa, no importa, no importa Fallo mío Esos manos ni siquiera han entrado ¿Qué es esto, bro? Ay, bueno, despacito Qué pena, era mío 100% gente Más o menos estoy ya timeando El tiempo que tardo en quitarme el scuddy Disparazo No, mira dónde está el fucking Mira dónde está el fuse Dios santo, bro Ya Suerte para dar desde aquí ¿Sabes? Suerte Imagina, porque este arma hace distancia Se te vaya a tomar por culo ¿Qué está haciendo? Bueno, pues nada Una rondita aquí Tranquilito Lo dicho El día 28 me voy a poner en directo Así que En cuanto Yo en cuanto esté el servidor listo Me meto Jugamos así a chilear A buenas horas a meter esto ¿Qué es esto, tío? Pero ¿Cómo estoy jugando yo con esta gente En el equipo, tío? Mira esto Fuse, what the fuck ¿Qué está haciendo la normalidad este, tío? O sea, digo ¿Cómo estoy jugando yo con esto, tío? O sea, y también estamos en Esmeralda 3 Mira esto Mira el Viper Qué malo es Tiene que estar con alguien del equipo Por cojones, tío Así son Creo que es una programa de E3, tú Por los nombres De todas las E3 son 13 Mamá Lo he dicho No podemos morirnos De primero Si no, está perdida la ronda Qué pena No haber matado a ese Carga, mira Yo tengo una arma Nada, con toda la calma del mundo Él estaba en defuse Nada, se le ha ido en defuse, amigo Se le ha ido al Sedax Se le ha escuchado correr Oh, pero venga Menos mal que está De frente Nada, tienen que estar los dos afuera Un botón de defuse A ver, la E3 es más lógica Ya, ya, un botón de defuse Ya, no, no Han cambiado todo Han cambiado todo a disposición Ah, tenemos nosotros el Sedax Sí Tampoco hubieran hecho nada No me he caído O sea, no sé por qué me han parecido Esta gente, tío Son muy malos Y yo creo que es porque Algunos de ellos Bueno, los tres son enemigos Cien por cien ¿Enés hay un micrófono? Son más malos que mi padre No tiene micrófono ninguno Oh, ¿can you talk? Ok Vale Sí, venlo Todo tiene micrófono Pero no hablan Porque estarán en Discord Y estarán hablando entre ellos Ay, tío mío Venga, no pasa nada Van a estar arriba Voy yo con Twitch Así rompo las cargas Y a ver si el Sema dice este No No lo haría igualmente Vale, esto ya lo puedo quitar Vale, sí En el último capítulo Seguramente será hasta Bueno, hasta llegar al diamante Como tal Vale Igual lo grabaré en diferentes días Por si un día solamente juego Cuatro o cinco partidas Y son dos más O lo que sea, ¿vale? Vale, está una riota, güey Una riota Vale Va a aparecer bien Está muy estupendo Hostia, ¿quién era? El Viper con el Glass Joder Pues si gire a Perronilla Con una K Imagínate con un arma Es en matemática Venga tú, mamá Alto 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 Venga, vámonos Narquito No te escucho la Estoy pensé escucharte Por si acaso Está mutillado ¿O qué? De hecho, gente El otro tiene que haber sido mío Esa Esa minucía La mía Cien por ciento ¿Es Cermite, tío? Come on, guys ¿Y en Cermite? ¿Han quitado Cermite? Tío, tienen un Cermite cogido, ¿no? Qué bárbaro, tío Qué puto bárbaro O sea, se han quitado El Jarebreche Por la puta cara Me cago en 10, tío ¿Qué ha pasado con el... Con el esto? Hostia Tío Y no ha flotado la mierda Allí, ¿verdad? Sí Nada, no sé qué te haciendo el fuza De verdad Va a panar normal, el loco Bueno Bueno, pues esta va a ser La segunda partida del día Perdida Está siendo malo para aquí, tú Está bien, pariendo No sé muy bien qué hacer, ¿eh? Tengo aquí un notas corriendo De la A para el lado, tío Tengo un notas corriendo de la A para el lado Está en la muta todavía, ¿verdad? Sí Sí, sí, como ya Ok, amigo, ok ¿Qué notas está aquí? Mira loco Hay que entrar literalmente por aquí Es un suicidio Si me hace pilifar me mata Bueno, la mate Tenía que literalmente pillar el timing Last on upstairs Upstairs On green Tal vez sigues tirando mal aquí Come on, es un green Other side On B, on B, 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 B Es un B Tío, son normales, tío Behind you On hatch, on hatch Fusion with you It's dumpster Qué malos son You are terrible Qué malos son Qué barbaridad Sois la puta peste You are terrible Este está puto sordo, tío Que es esta gente Te lo prometo Qué bárbaro, tío O sea, si hubieras pelado medio segundo más Ganábamos la ronda Porque si hubieras pelado medio segundo más Yo no moría, tú Pues tú de repente Empiezas a matar a todo el mundo Por la cara Qué malos son Están sordos Estaba debajo de la trampilla Se tira por la trampilla Normal Con el puto Sedax Joder, qué malos Ya, ahora ya estoy Ya estoy Vale, vale, vale No teníamos ni breacher Pero a mí me mataron de la otra ventana Sí, no, no Ya cuando lo supe ya digo Uf, ya complicado Venga, un guambo, ahí va Qué bárbaros Qué malos son Te lo prometo, eh Qué barbaridad O sea, cómo podemos estar jugando Con tremendos salvajes En nuestro equipo, tío Uf, en fin La vida Tío, ¿en serio va a poner eso ahí? Madre mía Es un puto psicópata esta gente Es un puto psicópata, tío Son unos psicópata Vale, cierro yo aquí A ver si puedo abrir rotaciones No lo puedo No podemos perder esta ronda Vale, narco Dale No podemos perder esta ronda Ahora sí Venga, va Qué malos Puto cotado Qué barbaridad de equipo Son los tres iguales A ver, hay uno que no Pero vamos ¿Qué es el que los habrá invitado a todos? Me imagino Te acabas de cerrarme Lo normal Mira, me iba a cerrar, tú ¿Qué está haciendo, tío? Mantengo yo verde, ¿vale? Han abierto brecha, ¿verdad? Sí Vale, mira yo, puente Viene... Tenemos algo en verde, ¿vale? En puente, perdón Green, 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 green On bridge Tengo una trampa Tengo una trampa ahí, listo Vale, tenemos alguien en puente Sí Bueno, on bridge Careful Me mata este puto Han abierto cotaciones Sí, pero no vale mucho Me cae el medio aquí No vale mucho Vale, puedo cubrir yo verde Un poco extraño Rampa No sé dónde ¿Y está aquí atrás? El bridge Está aquí Just cover Capcom No peques, no peques No peques El bridge es uno Ok Sí Y cove el bridge En el bridge hay una trampa Listo Y piquea Nice pique Me he piqueado Llega Ha muerto el Capcom No me hajado así Vale, párselo, párselo No me hajado así Plantando, bro De rato te están diciendo No, solo he escuchado un plant Vale, lo tengo Vale, puedo, puedo Ay, no puedo No llego Ah, toma Por culo Digo, es que me tengo que echar un poquitico Un poquitico Es que solo me han dicho una vez Planting Digo, no sé si están plantando O no Tenemos cámara por aquí No, no Eso me han te dijo Dos, dos Te dijeron dos veces cada uno Ah, pues yo no he escuchado, eh Yo no te dije nada Porque yo dije No, pa' qué tres personas Diciéndole que están plantando Solo escuché a uno Y al final No lo escuché A mí no me gusta molestar Vale, no, no Está ahí, está, está Al menos yo Escuché a uno Que puede ser perfectamente Y no lo escuchara Porque estaría tan concentrado Que tal Puede ser perfectamente No, sí, sí Los dos lo dijeron dos veces Vale, vale Estaban ahí como todos Ahí como todos preocupados Mira que le he dicho Planting, splanting, splanting Ah, estaban así No he escuchado nada de eso, tío No, no, tampoco así Pero sí están como ahí Como un cacao No entendía Qué le pasaba Vale, vale Uy, casi me la lía El que estaba plantando, tío Le he pegado unos tiritos Y digo Uy, que está vivo todavía, tú Que te estabas consumiendo A hacer eso En que can't Y volteas el mouse De una pa'l otro lado Ah, pero es normal, ¿no? No sé realmente dónde Dónde están, tío Pues sí, 100% Pasa que a lo mejor El daño que tiene Guamai Será poco Y como es fogo Pues pasa que pasa He pegado menos tiros De los que eran necesarios Aquí lo tenemos Vale Hemos ganado todas, ¿verdad? Algo exceptuando Sí, exceptuando La primera Creo que hemos ganado todas, ¿no? Hemos ganado todas, sí 100% Vale Esta, esta aquí puede llegar a funcionar Bueno Sí, puede llegar a funcionar La última aquí Un poquito más para acá Ahí está Que se coman todo Todo, todito Ahí han cerrado lo que no era Esta gente es lo que no hay Me va a barbaridad Ay, cómo se ve desde aquí Ay, no Es que son muy trashers, bro Wow Bueno No veo todo Yo, Alekson Cover, cover main From here Just cover Just can cover Main, ¿ok? No, peludo, te he dicho Ah, nada más No, no, no No, no, no No, no No, no Me ha refazado esto Mamá No ha refazado nada ¿Qué tenemos aquí? Pusieron pinchos en principal Vale ¿Qué pasa? No puedo saltar, guata parte ¡Curre, corre! Cuidado, chicos El Hachi está abierto No puedo saltar, no puedo saltar No voy a dejar No voy a dejar ¿Qué diablos? Tío, la gente Esco ¿Cover gel o Cap'kan? Joder, tío Esta gente es anormal, loco Con tu escudo ahí, bro Con tu escudo ahí No, no, encima Una arriba principal Puedo pasar por aquí Perfecto Una arriba, vale Esta Princey Tenemos allí amarilla Ese más tiene amarilla, Melo Hay uno amarilla, Melo Digo, el del equipo Nosotros amarilla Vale Hay uno amarilla en ese momento Muerto Solo amarilla Es que me está poniendo muy nervioso En ventana, creo Sí, yo también Toma Zambo, ma Que me está poniendo muy nervioso El puto Aparte del Cap'kan Venía a dispararme por la cara Que no he entendido mucho El que esté en una posición Y la venda por completo Es como ¿Pero qué haces? Vale, seguridad Mapas Mapita Guau, hace tiempo que me estoy aquí, eh Venga Mapita Me estoy mixionando fuertemente Un castle acaba perfecto Vale, pillas tu castle Me pillo yo Me refuerzo las hatches, Melo De una Vale Yo primero O sea, yo me refiero Muy yo Sí, sí, de una Se supone no estarán reforzando nada Yo estoy ahí haciendo de todo Voy, voy, sí, perfecto Me dice Y yo voy Me dice Cúpulo He hecho solí gente Pero quería decir Igual ahí, vale Sí, ahora reforzo yo todo Caution High High voltage Y de hecho Me voy a quedar yo por aquí arriba defendiendo Me parece un poco de emociones A ver si no me cago en tema Qué alcance tiene Me puede llegar a servir Pero Mejor este Justamente aquí no Perfecto Y Perfecto Amigo ¿Dónde me matéis? Am friendly Vale ¿Han abierto? Hostia Entró por verde Entró por verde Hay uno más fuera Así que me toca reforzar todo el punto Y esta gente no reforzó nada, bro Sí, sí, sí Hey, guys ¿Qué es lo que te pongo? Hielo No sé que está uno fuera, tío Vaya puto de hielo De los cojones No, se me muere Mira por seguridad Kitchen, 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 kitchen He's in kitchen, kitchen, kitchen Tengo que fallar En kitchen iba ahí Corre hacia kitchen, man No entiendo, bro Vale Tengo uno aquí Tengo Te puse una clima en la puerta Están saltando de alguien Aquí Oh, mierda He salido hasta afuera Hay un pavo aquí, tío ¿Qué es esto? No, qué pena Tenía que volvechar Digo, vale De los cuatro hay tres aquí Escuchad de fuera, gente Pensad que ese, digo Igual ese tiene la bomba Nada, pero luego Tenemos a los anormales Nuestros que nos dan Un puto tiro, tío Qué pena De que hayas muerto Ahí el primero Un punto Me cago en su puto madre Además, me han tomado Ya bomba Estaba reforzando Las fucking paredes Ya, ya, ya No estaba reforzando arriba Pero todo arriba Y nada Es que son bastante Lamentables estos Y da igual Que lleven Si te kills Son horribles De los peores jugadores Que he visto en mi puta vida Qué barbaridad Un alarma Venga, sí Un segundito, gente Ya viene una cosa A ver si se ha publicado bien Una cosa en Twitter Tendría que ser Lo que sí o sí Vale, sí Sí, está perfecto Vale, está listo No, está Vale, vamos a ver qué tal Vale, al menos Esta vez no puedes Todas las trampas al revés Que es un detalle Vale, está listo Vale, está listo Venga, reforzamos Y haz tu roll Sí, fíjate No ha venido nadie arriba Y justamente cuando vienen Ya están todos abajo Y me cagón súper Vale, voy para el otro lado Vale, voy para el otro lado Vale, voy para el otro lado Aquí, aquí, aquí 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 está, normal Vale Vale Si me tiramos algo de ahí Que yo lo veo Ahora se quiebran algo Yo, Valkyrie Cover, 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 bridge Bridge ¿Qué es cover, bridge? Vale, largo ¿Dónde te cura en roja, por si acaso? No, yo te he hecho cura allí Y no está Mi menú espero que tenga cámara Me estoy temiendo con cámara ¿Te has ido de ahí por algún motivo? No, ya les hice trick Vale, ojito Que creo que están aquí No, no No, never to ni puerta Vale Vale, aguantamos Nice Opa Se me murió mi pana Me recoges, me recoges, me recoges ¿Sí? Voy ¿Seguro? Vamos con esta entrada Sí Entra, entra, entra Vale No te asomes Vale Han abierto el bridge, eh He evitado Madre mía No piques nada Ya mismo no puedo moverme de aquí Hostias Vale Verde o rojas Verde o rojas, eh Verde Texas Oh, wey Me entró y me mató Están puertas de parzillo No creo que no hay aquí ya, ¿no? Ah, esta madre está gualeando, creo Me oye ¿Tú crees? Sí, esa es Sofía ¿Va a ir sinistro? Este, vamos a verlo Este, vamos a verlo No, no aparece No, que va, que va No, no No aparece nada Vale Solamente me traqueo a mí Por la pared Nada, pudo ser Que es una casualidad O sea, porque no Es un pedazo No holdean nada No holdean nada Estos manes, bro Buah No hay que irlo, gente De las peores partidas Que he visto mucho tiempo Por el nivel del equipo Es puto horrible, tío O sea, no holdean nada No aguantan nada Tienen cámaras Y les suda los cojones O sea, se ve que tenía La valquíria y las cámaras puestas Porque no han servido de nada No han dicho nada Venga Se van a estar arriba, ¿no? Si pueden estar arriba Aunque antes han estado abajo Y han perdido de primera Si remontamos esto Un milagro Si no, bueno Es bastante normal La verdad Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, prefiero que estén arriba La verdad Si están arriba es el pillón cero, maestro Porque la normal esta Es capaz de hacer lo mismo de antes Y quitarse el cerno No, está abajo A veces estamos directamente De amarilla Vale Vale Van a hacer igual que antes Se van a hacer fuertes arriba Ahí voy a coger los sedas, tío Lo he dicho Si el sed no tiene alguno de estos Estos van a morir por ahí Paso Prefiero morir yo con el sedas Que mueran ellos Vale No he llegado No he llegado Vaya mierda No he llegado Se van a ver por cojones Obviamente Pero bueno Spawn peak yellow Spawn peak amarilla No he llegado 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 Vale Vale Vea Ahora no habla Lo he dicho Están los traes de equipo Pero no hablan Porque bueno Están en Discord Y pa' qué Eso ¿Puedes lanzar un grenade? Ay que coño Eso no era No Tío Para romper la melusia No 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 Vale Vale Amigo Dale vida Coño No sé qué hacer Estoy aquí con estos Empanados Tío Dios Córreme Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Tío Voy a caer hasta aquí Me voy para el otro lado No sé Me han escuchado Creo que sí ¿Alguna info narco? No Marico Uno es loco Que no son unos lockers Que no son unos lockers Vale Espero que lo metti mirando Esta me diré esa tío ¿En serio? Voy a venir para ¿Un lockers? No puede venir para acá No No están haciendo nada Son malísimos No No En tu amarilla creo Melo Ojo tu amarilla Arriba Escaleras No sé qué hacer No sé qué hacer ¿En lockers? Espérate que me mata este tío Aquí ¿Dónde? Lockers Lockers ¿Ok? ¿Ok? ¿Dás? Plantamelo No ¿Y eso os jello os jello with me? ¿Os jello with? No tío No Totalmente inútil No Vaya basura el equipo Gente Vaya putos anormales de equipo Te lo juro Son malísimos Coño Durante todo el rato Son horribles Qué barbaridad Hemos perdido esta Hemos perdido dos En Literalmente 15 o 16 partidas Pero bueno Para el siguiente episodio En principio ya será el último episodio Llegando a diamante Oye eso espero ¿Vale? Así que despido por aquí Sin más Adiós amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo